equipo que nos grabe ya para cerrar con esto. Como bien mencionas, doctor, pues están perdidos, ¿no? La calle de la amargura no tiene ya ni siquiera un solo cuadro. No hay posibilidad de que la oposición pueda ganar en lo electoral mediante el pueblo, por decirlo así. Pero históricamente y en muchos países se utiliza esta estratagema de utilizar el poder judicial para llegar a su cometido. Y es algo que ha ocurrido una y otra vez con nuestro Poder Judicial, el Poder Judicial de México, teniendo esa ministra presidenta. Y esta semana una y otra vez se mencionó la necesidad de esa reforma judicial que el presidente López Obrador estaría lanzando, estaría proponiendo. Tan pronto se conforme una nueva legislatura, una legislatura que en este caso sí pudiera tener esas dos terceras partes del Congreso. Pero hay muchas preguntas, ¿no? Si bien es cierto, se ha planteado que pues obviamente tendrían que ser abogados los que pudieran buscar contender para ser seleccionados por el pueblo como ministros de la Suprema Corte de Justicia. Existe la pregunta, está la realidad de estos, de este tipo de pasos. ¿Qué va a pasar entonces con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de estos momentos? ¿Valdría que en esa iniciativa del presidente López Obrador se pueda establecer que tan pronto entre en vigor la reforma judicial, se pudieran separar del cargo estos personajes y se convocar a elecciones? ¿Eso se podría si se modifica la Constitución, doctor? Sí, sí se podría. Por supuesto que se podría. O sea, si así lo ordena una reforma constitucional, pues claro, pues en el 94 se pudo cambiar. Tenía la Corte de cuatro salas, eran como 21 ministros y se redujo a 11. O sea, el Congreso de la Unión tiene como poder constituyente derivado, se le llama, porque no es el poder constituyente originario, tiene esa facultad de modificar o de establecer nuevas decisiones políticas fundamentales, que son nuevas reglas constitucionales, o sea, nuevas formas de ejercicio y de relación del poder. Porque eso es lo que tiene la Constitución, reglas para el ejercicio y las relaciones del poder, del poder político y, ¿por qué no?, del poder económico también. Entonces, sí se podría, tendría que ser muy bien pensada para establecer que si se aprueba el nuevo mecanismo que se propusiera para nombrar ministros y ministras, pues obviamente de facto y de yure terminaría el mandato de ministros y ministras que están en funciones. Pero, a ver, yo tengo, no sé, muchas dudas de esa supuesta reforma, porque se haría más o menos una, entonces, una corte partizana. Porque si la gente va a votar, seguramente va a haber gente también del sector de la derecha que va a tener a sus propuestas y sus candidatas o candidatos. Y, pues, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a hacer una corte partizana. O sea, no sé, no estoy tan seguro de cómo esté el proyecto de reforma, parece que ya lo están trabajando, el presidente ha insistido mucho en eso, pero no sé hasta qué punto eso garantizaría ocho votos siempre en tales o cuales reformas legales que pudieran beneficiar la visión que tiene el poder ejecutivo, ¿no? O que va a tener el siguiente poder ejecutivo. No estoy tan seguro de cómo va a operar ya en la práctica esa reforma. Pero, bueno, es un elemento importante. En países en donde se eligen directamente a los magistrados constitucionales, no necesariamente cambian mucho las decisiones de las cortes. Es decir, no necesariamente siempre van a opinar o a votar a favor de lo que hace el gobierno. Tenemos el caso de Bolivia, por ejemplo. Entonces, no estoy tan seguro que la reforma, así como la tiene pensada el presidente, cumpla el objetivo que quiera el presidente. Yo no estoy tan seguro. Por lo menos, por lo poco que se ha visto en algunos lugares en donde tienen ese mecanismo de elección de ministros o le llaman en otros países magistrados de cortes constitucionales. Entonces, yo soy un poco escéptico de eso. Yo creo que el presidente más bien debe de mejorar los perfiles que propone a la corte porque él tiene toda la sartén por el mango. Él propuso Alcántara Carrancá. Él propuso Ríos Farhat. ¿A quién escuchó? ¿Quién lo engañó? ¿Quién no le dijo todo de esos perfiles que él propuso? O sea, también ahí yo le diría algo al señor presidente, pues usted a quién está proponiendo. O sea, revise más el currículo. Revise qué escriben, qué no escriben, qué dicen, qué no dicen. Pues yo creo que ahí alguien no hizo su trabajo. No sé si en la Consejería Jurídica de la Presidencia o en la Secretaría de Gobernación. Porque ese mecanismo, así como está, me parece ideal para el presidente. Ha tenido la oportunidad de proponer a cuatro. Y pues ya con eso es una buena tajada, digamos, de ministros y ministras. Entonces, si pasa esa reforma constitucional que propone, sí se puede, Toño. Sí se puede cambiar de un solo golpe a toda la corte. Incluso se puede crear otra sala. Hace algún tiempo, cuando en el 2019, se hablaba de una sala anticorrupción. Es decir, todo lo que diga el Congreso se puede modificar siempre y cuando se haga con la mayoría calificada. Y se pueden hacer nuevas reglas para una nueva corte. Así como se hizo en el 94, se puede volver a hacer 30 años después, en el 2024. Así que sí se puede. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo equilibrado. Porque algo que hoy mencionó también el presidente es que muchas reformas constitucionales fueron prácticamente para seguir sosteniendo el poder neoliberal desde una visión política y desde una visión orgánica. Bueno, ¿a qué me refiero? A que crearon estos órganos constitucionales autónomos, a que le modificaron facultades a la Auditoría Superior de la Federación, de que crearon estos organismos supuestamente reguladores de la energía y le quitaron facultades al gobierno. Adelgazaron la capacidad política y jurídica del gobierno para dársela a otros entes, llamados los órganos constitucionales autónomos. Es decir, le movieron como quisieron a la Constitución. Yo tengo por ahí un trabajo de investigación que sigue la ruta precisamente de las reformas constitucionales y nunca hubo una visión clara de hacia dónde iban esas reformas. Surgía un problema y querían remendar la Constitución. Entonces no se tuvo una visión de largo plazo en cuanto a que beneficiaran al pueblo. La visión yo creo que era, nunca lo van a decir así ni nunca lo van a reconocer, pero era simplemente envolver al pueblo y quitarle capacidad de gobierno al Poder Ejecutivo. Y por qué no al Poder Legislativo también. Entonces, en una reforma que esté planteando el presidente, si logra la mayoría calificada el siguiente año el movimiento de la Cuarta Transformación, pues claro que se puede plantear eso que tú dices y poner a 11 nuevos ministros o ministras. Si es que son 11, ¿por qué también pueden decir que sean 15 o que sean 21? Dependiendo, ahí vamos a ver cómo lo proponen. Ahorita son 11 porque hay dos salas. En cada sala funciona en cinco y una, en este caso la ministra, ya se me olvidó su nombre, es la que preside, la Norma Lucía Piña Hernández. Perdón, de repente se me va. Norma Lucía Piña Hernández es quien preside la Corte. Entonces, ¿se podría plantear una reforma integral? Y sí, sí se puede hacer. Yo espero que esta vez, sí la gente que tiene ahí al presidente, espero que se llegue de más expertos, expertas constitucionalistas, porque creo que sí le hicieron una jugarreta con las nominaciones a la Corte. Y no sé ahí qué pasó, ¿no? Con las dos nominaciones que le salieron bastante, pues técnicamente muy deficientes, podría decir, y de repente muy neoliberales. Sobre todo Ríos Farhat y el ministro Alcántara Carrancá. Entonces, pues sí, sí se puede hacer. Nada más que hay que hacerlo bien y hacerlo que tenga funcionalidad y sistematicidad. Es decir, que sea equilibrado con otras reglas que también fija la Constitución. Porque si no, luego van a decir, ah, es que la reforma que hiciste viola la Constitución. Son capaces, ¿eh, Toño? Son capaces de todos. O sea, tú lo estás advirtiendo, mucha gente lo ha advertido. El lawfare está a todo lo que da y es el único bastión que le queda a los grupos elitistas, sobre todo de derecha, cuando ya no tienen otra puerta, buscan esa ventana de las supremas cortes para intentar modificar decisiones importantes en un país. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esa reforma y que plantearla bien para que sea válida. Lo que pasa con estos ministros, en mi opinión, querido doctor, es que proceden de todas esas, pues todos esos esquemas de educación en los que se buscaba siempre plantear que la ley está por encima de la justicia, que la élite tiene que ser la que gobierna. Tan solo que esos mismos personajes también son miembros de las esferas del poder, ¿no? Margarita Ríos Farhat y los propuestos por el presidente López Obrador son personas que no son emanadas del pueblo. Ese es mi gran clamor desde siempre. Yo no tengo nada en contra de las personas que tengan un apellido de alto pedorraje, ¿no? Como le decimos aquí en Sin Censura, o que tengan dinero, que hayan tenido la oportunidad de mandar a sus hijos a excelentes escuelas y universidades durante su vida. Por supuesto que no, pero cada vez que escuchamos que ponen a los Ríos Farhat, a este tipo de González Alcántara Carrancano, todos estos apellidos de alto pedorraje, yo digo, bueno, que alguien del pueblo no puede, que no hay personas del pueblo que lo hagan. Esto que mencionas sobre los votos, sobre elegir al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que puede resultar contraproducente, tal vez no, porque en mi opinión estarían sujetos a, o funcionas o no te reelegimos, ¿no? El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o determinas a favor del pueblo de México o te vas, pues, lejecitos, te vas al rancho de Andrés Manuel, ¿no? Así de sencillo. Pero tienes toda la razón y también se podrían colar cada elemento, ¿no? Cada personaje. Y, bueno, pues, hay que estar pendientes de eso. Yo espero que muy pronto podamos elegir como ministro de la Suprema Corte de Justicia al doctor Isaac de Paz y que podamos decir el ministro doctor Isaac de Paz y ex colaborador de Sin Censura, ¿no? Ahí sí. Bueno, vas a seguir colaborando con Sin Censura como ministro. Bueno, pues, sí, 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 sí. Sigue existiendo sin censura y ya cuando sea ministro, porque yo creo que me voy a tardar a este paso. Nos vamos a tardar un poquito en que se den cuenta luego de que hay constitucionalistas aparte de la Ciudad de México, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Esa es otra cosa. Hay mucho chilangocentrismo jurídico también. Pero bueno, muchas gracias por los buenos deseos, mi Toño. Y muchas gracias por el espacio, como siempre, en esta plataforma tan importante y que yo creo que es la plataforma más importante en México que existe para discutir temas desde muchos ángulos y sin censura, como su nombre bien lo dice. El doctor está en recuperación de una cirugía en estos momentos y aún así se conecta con nosotros. Siempre se pone la camiseta de sin censura como miembro de esta gran familia. Estamos muy agradecidos contigo, doctor. Por favor, compártenos tus redes sociales. Gracias, Toño. Me pueden seguir en Twitter, en arroba Isaac de Paz. En Twitter, ahí está en el cintillo. Y pues muchísimas gracias por sus comentarios, por su apoyo. Sigan sintonizando aquí, compartiendo los videos, dándole like, porque pues es muy relevante esta plataforma y pues es una plataforma muy libre en donde el público puede interactuar. Le mando un saludo también al público que está muy atento, siempre comentando y saludando desde todas las partes del mundo. Así que muchísimas gracias, Toño y Ceci y saludos a Vicente y a todo el equipo. Gracias a ti, doctor. Muchas, muchas gracias a ti. Estamos siempre pendientes de tus comentarios. Ya lo tiene usted, el gran constitucionalista, el gran jurista, el doctor Isaac de Paz, aquí en Sin Censura.